Lo que vamos a ver hoy acá es no una clase de baile, vamos a bailar, pero vamos a ver cómo expresarnos a través del cuerpo. El nombre me conoce como Caixa. Para conocer a Caixa tengo que conocer sus miedos, su felicidad, su enojo, su tristeza. Si yo solamente conozco la cultura y un estilo, lo único que voy a conocer es un estilo.